Hola, soy Luigi Gratton, Vicepresidente de Educación y Nutrición para Herbalife. Bienvenidos a Hablemos de Salud. El enfoque está en la fibra. Cuando nuestras madres nos decían, cómete la fruta y las verduras, tenían razón. Son parte esencial de nuestra dieta. Nos aportan una amplia gama de vitaminas y minerales que cumplen diversas funciones en el organismo. Sin embargo, muchas personas tienen una ingesta deficiente de frutas y verduras. La persona promedio ni siquiera cumple con la recomendación de 25 a 30 gramos de fibra por día. La mayoría de nosotros apenas ingerimos 15 gramos. Entonces, ¿qué es la fibra? Es la parte estructural de una planta. Se hallan las frutas y verduras enteras, los frijoles y los granos. Ahora, cada clase de fibra tiene un efecto distinto en el cuerpo, así que es importante obtener fibra suficiente de diversas fuentes. Las manzanas, naranjas, zanahorias, papas, avena, centeno y frijoles contienen fibra soluble en agua que retrasa el tiempo que toma al alimento pasar por el sistema digestivo. Proporcionan una sensación de saciedad. Asimismo, retardan la absorción de glucosa o azúcar en el torrente sanguíneo, ayudando a disminuir los niveles de colesterol en la sangre. Otra forma de fibra consiste en aquella insoluble en agua, presente en las verduras, los salvados de trigo, maíz, arroz y muchos otros granos enteros. Esta clase de fibra acelera el paso del alimento a través de los intestinos y atrapa el agua. Por ello, es particularmente buena para prevenir el estreñimiento. Para obtener más fibra de sus alimentos, trate de comer con mayor frecuencia fruta con todo y piel. También, con toda libertad, consuma una variedad de verduras enteras, cocidas y crudas. Trate de consumir pan, waffles, bollos, panqués y galletas 100% integrales en lugar de aquellos hechos con harina blanca. Los suplementos son excelente ayuda para que llene sus requerimientos de fibra, aunque no sustituyen las frutas, vegetales y granos integrales saludables que debe consumir. Usted puede usar los maravillosos suplementos de fibra de Herbalife para ayudar a aumentar su ingesta de fibra. El Herbalife Active Fiber Complex es un polvo magnífico que apoya la regularidad y la función intestinal. Contiene 5 gramos de fibra soluble e insoluble balanceadas que puede incorporar a su batido Formula One para darle una consistencia más espesa y cremosa. También puede agregarle los productos Herbal Aloe que alivian el estómago y la indigestión ocasional y favorecen la salud intestinal. Estos dos productos, junto con una dieta rica en fibra, harán maravillas por su organismo, ayudándole a perder peso y sentirse maravilloso. Para más información acerca de cualquier producto Herbalife, visite www.herbalife.com. Usted puede ordenar estos o cualquier producto Herbalife hoy mismo con un distribuidor independiente Herbalife. Así concluimos esta sección de Hablemos de Salud. Soy Luigi Gratton y lo invito a escuchar a su madre cuando ésta le diga, cómete las frutas y verduras. Hablemos de Salud.